Hola, te habla Gloria Rojave en este proceso de Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Y hoy vamos con nuestro propósito 14, de nuestros 40 propósitos por una vida más feliz. Llevamos ya 14 semanas. Les recuerdo que todos estos audios los pueden encontrar en Spotify. Me libero del deseo de forzar a las personas para que estén conmigo. Comprendo que el miedo a la soledad nos lleva a pretender obligar a las personas a permanecer en relaciones que nos desgastan y nos atrapan a través del sufrimiento y la agresión. Nadie es responsable de mi felicidad. Y se vale agregar, yo tampoco soy responsable de la felicidad de nadie. Yo puedo dar lo mejor de mí. Y eso implica siempre un resultado de amor. Decir no soy responsable de tu felicidad no quiere decir que yo no me hago cargo de mis actos. Porque con ese famoso dicho de yo respondo por lo que yo dije y usted se encarga de lo que usted interprete. Entonces ya hemos creado un montón de personas que no se responsabilizan cómo se relacionan con los demás. Entonces actúan desde agresión, desde incumplimiento de los acuerdos, desde la falta de respeto por el otro y de malas el otro lo que piense. No, yo te doy lo mejor de mí. Incluso darte lo mejor de mí. Es, si es necesario, en un momento de la vida, decirte con profundo amor y con profundo respeto, esta relación ya no va más. Porque aquí ya vamos a crecer más. Porque ya podemos cerrar el ciclo. Eso también es amar. Independiente de si el otro está listo o no para asumir ese proceso de desapego. Si yo lo hago con amor, el resultado siempre será de amor. Me gustaría contarles que son cuatro miedos fundamentales en los que debemos trabajar los seres humanos. El miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo a la muerte y el miedo a la soledad y al abandono. De por sí tenemos miedo de ser abandonados y viene desde el instinto. El miedo a ser dejado por la manada, el miedo a ser botado. Está en el instinto. Y también el miedo a soltar. Ese miedo que tanto nos cuesta. Ese apego. Que el desapego es un gran ejercicio. Que también viene aprendido. Los celos, el pensar que te necesito para ser feliz, que deberías estar aquí, que tú me debes hacer feliz a mí. El miedo a perder es uno de los miedos más complicados. Porque ahí donde surgen los celos, los apegos, las limitaciones, ahí surgen toda clase de conflictos. Y esos conflictos que hacen dañar relaciones. Me libero del deseo de forzar a las personas para que estén conmigo. Y la invitación es ¿cuál? Que sólo nos una el amor. Este miedo a la soledad y al abandono es fatal. Primero, porque te hace poco confiable al entablar relaciones. No es sino que comiences una relación y ya te apegas. Ya no quieres soltar al otro. Y eso hace que la relación se desgaste y se deteriore. Que no es amor. No, no es amor. El amor es valoración. Celar al otro. No es que lo estoy amando mucho. Pretender obligar al otro. amenazar al otro. Utilizar medios de manipulación. Como los hijos, la economía, las amenazas. Él le voy a contar a todo el mundo. Te voy a dañar la carrera. Te voy a acabar con la vida. Eso no nos permite ser felices. Ni a los demás, ni a nosotros. Y nos hace muy poco confiables. Para poder entablar relaciones de amor. Relaciones sanas. Relaciones que nos permitan lograr plena satisfacción en nuestra vida. En este momento, ¿qué has tenido miedo de soltar? A veces, cuando soltamos, cuando liberamos, es cuando realmente nos damos cuenta de la capacidad que tenemos de amarnos los unos a los otros. y amarnos mutuamente, cuando suelto. Por apego muchas veces, por apego muchas veces, no permito, por ejemplo, que mis hijos se vayan a estudiar fuera. Que hagan sus propias vidas. Que organizen sus procesos. Porque los hacemos a ellos responsables de cuidarnos, de acompañarnos. De, si me hice cargo de ti cuando eras niño, tú te debes hacer ahora cargo de mí. Y no. Porque el amor no es un trueque. No es un trueque. Porque esto no funciona por lógica. Esto funciona por un proceso de aprendizaje. En el que todo debe seguir su flujo normal. Si estabas esperando que te acompañaran. Que se hicieran cargo de ti. Que jamás te abandonaran. Por lo que hiciste. Pues no lo hiciste con amor. Lo hiciste esperando una compensación. Ahí donde escuchamos la frase. Mire lo que hice por tal persona. Y después mire cómo me pagó. Ya recibiste la paga cuando tu ego sintió la satisfacción. De sentir que estaba haciendo algo para después ser compensado. ¿Y dónde está tu desilusión? En que no se hizo lo que tú esperabas. Ahí se generó la desilusión. Así que la invitación hoy es. Me libero del deseo de forzar a las personas para que estén conmigo. Y llámese en personas. Pareja. Hijos. Mamá. Hermanos. Amigos. En cualquier contexto que esté. Me libero del deseo. Y que solo nos una el amor. Qué rico recibir cariño. Qué rico estar acompañado. Qué rico recibir ternura. Sin embargo. Si eso te impide ser feliz. Y si eso lleva a que comiences a agredir a las personas. A que te sientas desilusionado. Frustrado. Abandonado. Hay mucho trabajo por hacer aún. Desde amor. No somos responsables de hacer felices a nadie. Y nadie nos puede hacer felices a nosotros. Sin embargo. El resultado del amor. Siempre será el amor. Cuando tú dices. Me dejaron. Mire todo lo que hice por él. Mire todo lo que hice por Julanito. Mire cómo lo acompañé. Y salió y se fue. Fue porque. Utilizaste. Algo. Que no era amor. Que no era una herramienta de amor. Utilizaste sentimientos. Y los sentimientos son los que generan sufrimiento. Y el amor no es un sentimiento. Porque los sentimientos son variables. Los sentimientos unas veces son buenos. Y otras veces son desagradables. El amor es neutro. El amor jamás se polariza. Los sentimientos sí. Así que. Hoy me libero del deseo de forzar a las personas. Para que estén conmigo. Y comprendo. Comprendo. Que el mío a la soledad. Es el que me lleva a pretender a obligar. A las personas. A permanecer a mi lado. En relaciones que desgastan. Y me atrapan a través del sufrimiento. Y la agresión. Qué rico hoy poder comprender. Que nadie responsable de mi felicidad. Y que yo te doy lo mejor de mí. Y siempre el resultado. De dar lo mejor de mí. Y servir y amar incondicionalmente. Siempre será el amor. Te hablo Gloria Rojave. Te deseo un feliz. Y maravilloso. Despertar de conciencia. Te deseo un feliz.